El baile que veremos a continuación lleva por nombre el chile piquí. Así como en los otros guapangos, utilizaremos los mismos pasos. Agregaremos un paso nuevo en esta ocasión, que es un desplazamiento hacia adelante. Y se realiza de la siguiente manera. Es cruzado, a diferencia de los anteriores. Al frente, y salgo, y salgo hacia adelante. Entonces, recapitulando, utilizaríamos los siguientes pasos. Comenzamos con zapateado de tres de planta. Agregaríamos también las mentadas, que se realizan así. Desplazamiento lateral con mentada. Se realiza así. Ahora, lo veremos en el baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!